En el capítulo anterior les mostré un poco de lo que fue mi recorrido por la costa amalfitana en una moto Vespa. Empecé en Sorrento y terminé en Salerno, pasando por Amalfi a disfrutar sus playas. Desde Sorrento, tomé el tren regional hasta Nápoles y desde Nápoles tomé un tren hasta Roma. Llegué a Roma a la tarde. Fui a cenar y al día siguiente recorrí la ciudad. Me hospedé cerca de Terminal Central. Desde allí caminé hasta el Coliseo, unos 2 kilómetros. El Coliseo Romano es realmente imponente. Atrás de él se encuentra el Arco de Tito, o Arco del Triunfo Romano. Seguí caminando por la avenida. Encontré una estatua de Julio César, el emperador de Roma. Pasé por el Foro Romano y llegué hasta el monumento a Víctor Manuel II. Por fuera parece una sede gubernamental o una casa de gobierno debido a su gran arquitectura rodeada de banderas italianas. La entrada es gratuita y ofrece hermosas vistas desde su terraza donde puede tomar un café. Una vez realizado el recorrido por monumento, caminé hasta la Fontana de Itrévi. Estuve un rato allí, almorcé y luego fui hasta el Panteón. La entrada al mismo es muy económica por lo cual es recomendable ingresar. El Panteón de Agripa, como realmente se llama, tiene una cúpula de una circunferencia de unos 44 metros donde tiene un óculo perforado de 9 metros de diámetro. Lo asombroso es que al estar descubierto, los días de lluvia el agua que ingresa al Panteón es absorbida por los poros de las paredes y los pequeños orificios de las baldosas del templo. De allí, fuimos hasta Piazza Naguna donde pudimos observar un pequeño obelisco en el centro de la plaza. Allí tomamos un café y luego caminamos hasta el castillo de San Ángelon. Les comparto un mapa para que puedan observar que realmente Roma es un museo a cielo abierto y pueden encontrar tanta historia y arquitectura junta. Desde el castillo de San Ángelon caminamos hasta Ciudad del Vaticano, donde conseguimos entradas gratis para la misa que dio el Papa Francisco al día siguiente. El ingreso a la Ciudad del Vaticano es gratuito. Es considerado un estado independiente por lo que los días que hay misa papal el ingreso es más estricto. Lo más parecido a cruzar una frontera.